Nani quería aceptar esa misión, ¿saben? Y dije, ¿por qué no? ¿Qué tan difícil puede ser capturar al jefe maestro? Creyeron que estaba loco Al principio todo era diversión y risas Hasta que tomé mi arma y dije ¡Vivo o muerto lo traería ante ustedes! Al inicio me dio un poco de miedo, ¿saben? Pero después pensé ¡Vamos! ¡Soy el jodido Spartan Loke! ¡Nadie más puede detenerme! Ni un Spartan de 80 años Y ahí estaba frente al jefe maestro Le ordené que se detuviera Y tan solo me miró con cara de ¡Tú no me vas a decir qué hacer, perra! La verdad, eso me molestó mucho Yo iba en buen plan, ¿y me sale con eso? Pues no, ¿quién se cree? Y dije, ok Si no es por las buenas, será por las malas Así que tuve que enseñarle un par de modales al jefe Vi una buena pelea, pero ya saben Es un Spartan viejo Claramente podía escuchar cómo tronaban sus huesos con cada movimiento Y sentía feo Porque me cuestionaba ¿En realidad está bien golpear a un anciano? Ya saben, dilemos morales Y en eso que llegan sus amigos Y ahí estaba yo en el suelo Siendo golpeado por todos ellos Pero aún así, no pudieron detenerme Así que no le quedó de otra más que rendirse Y justo cuando lo tenía frente a mí Comienza a llorar ¿El jefe maestro llorando? Lo siento, lo siento En ese momento no lo sabía Pero se puso así por Cortana Vamos hermano A todos nos han roto el corazón alguna vez Aunque una ya Es como si mi celular terminara conmigo Tremendo cucarachón se puso sentimental Para la próxima vez que vea al jefe maestro Le voy a planear una cita romántica Con la IA de mi celular Gracias por ver el video